¿Por qué la invitamos a Vivi? Justamente porque ella está con un proyecto que se llama Colores a Medio Oriente y bueno, queremos que nos cuente de qué se trata esto de estar pintando mandalas por todos lados porque anda por distintos lugares de la ciudad justamente y anda repartiendo mandalas para que distintas personas se copen en esto que tiene que ver con brindar un mensaje, ¿no? Vivi, ¿de qué se trata Colores a Medio Oriente? Bueno, les cuento, Colores a Medio Oriente nace a raíz de, bueno, un encuentro con la profe Yasmin, Yasmin Abdo ella tiene un espacio que se llama Aula Beirut, donde hacen intercambios culturales con Medio Oriente ella vino a dar unos talleres en Río Grande, nos reencontramos porque ella fue profe mía en el Polivalente Yasmin ha sido profe de muchas generaciones aquí en Río Grande, sobre todo de profesora de Música Sí, sí, sí. Bueno, ella estuvo trabajando varios años en escuelas de Medio Oriente bueno, volvió empapada de toda esa cultura a la Argentina porque ahora está en Buenos Aires y bueno, nos reencontramos en un taller acá en Río Grande nos mantuvimos en contacto y bueno, ella me invitó a poder participar porque realizan viajes a poder participar de uno de estos viajes con su caravana y bueno, le dije personalmente que no podía ir, estar presente pero le digo, bueno, podemos llevar un mandala mío sí, buenísimo, le encantó la idea como yo tengo un taller, también doy taller de mandalas también las invité a las chicas que participan del taller también les gustó la idea y bueno y así fue creciendo y sumándose cada vez más gente y dijimos, claro, ¿por qué no sumamos a la gente que también quiere reflejar sus buenos deseos a través de un mandala? y bueno, entonces ahí ya me puse a pensar en el nombre para el evento conseguimos el lugar le pusimos una fecha, un horario y bueno, y acá estamos esperando el domingo muy bien, y se está convocando a todas las personas de Río Grande que tengan ganas de sumarse a mandar un mensaje de paz, de amor, de esperanza el próximo domingo 20 de noviembre en el Colegio Padre Zinc que es el colegio del barrio de Chacra 13 sí, el colegio secundario de Chacra 13 ¿a qué hora va a ser esto, Vivi? va a ser a las 18 horas es gratuito, totalmente gratis libre, no tiene límite de edad pueden pintar un mandala en familia o individual como quieran lo importante es que tenga buenos deseos ya de por sí los mandalas reflejan emociones y cuando uno está motivado por algo positivo entonces lo que nace son buenos deseos decías que los mandalas transmiten emociones ¿para qué sirve pintar mandalas? ¿para qué sirve? bueno, está comprobadísimo que tiene virtudes terapéuticas mucha gente que yo también expongo en las ferias me dicen yo pinté un libro entero o pinté varios libros enteros de mandalas y me ayudó muchísimo y así me encuentro con mucha gente que también está en la misma sintonía bueno, doy taller en un gabinete en un equipo de psicólogos donde, bueno la ciencia también está tomando agarrando estas terapias alternativas como, bueno el reiki, yoga y bueno y dentro de todo eso están los mandalas yo doy mandalas porque está comprobado que tiene virtudes terapéuticas ¿y cualquier persona de cualquier edad puede pintar un mandala? sí, 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 tal cual sea un niño sea un anciano no importa la edad cada uno lo puede pintar a su gusto y con los colores que elija claro esa es la idea y bueno lo que hacemos en el taller es aprender a crearlo porque, bueno pintar desde un libro está buenísimo ayuda también pero crearlo también es una sensación que, bueno solamente lo saben los que pudieron crear el mandala Vivi y cuando uno se pone a pintar mandalas o a crear estos mandalas muy bien Ale va cumpliendo con la consigna aquí justamente nuestro compañero Ale Gauna está pintando mientras nosotras conversamos y está copadísimo ya le veo la cara de copado que tiene te iba a consultar ¿esto aplica para cualquier estado emocional? por ejemplo si estoy nerviosa si estoy cansada si estoy contenta si estoy triste aplica justamente el ponerme a pintar o a crear un mandala si tal cual porque cuando pintamos un mandala estamos reflejando lo que estamos sintiendo en ese momento podemos tener el mismo diseño y pintarlo en diferentes días y nunca va a ser el mismo se va modificando se va modificando y lo vemos reflejado también en el taller justamente mañana tenemos una muestra de cierre anual y donde las chicas empezaron a ver sus trabajos de a principio de año y la verdad que es notable la diferencia por ahí en los colores en las formas y bueno todo tiene un significado todo tiene un porqué y eso te lo transmiten a vos que estás como referente del taller y supongo que también cuentan experiencias personales ¿no? sí, sí tal cual digo bueno este mandala parece medio apagado o este se ve más luminoso y ellas dicen sí porque en este momento ya estaba pasando por tal situación y bueno claro es así bueno contanos Vivi cuando justamente ya yendo propiamente dicho a esta actividad del domingo si hay que llevar algo en particular si hay que llevar colores hojas si solamente hay que ir llevar el mate quizás o tener ganas de pintar y de pasar un rato de recreación y de esparcimiento en familia bien los mandalas ya están prediseñados solamente tienen que llevar lápices de colores o fibras también si quieren pintar con fibras vamos a pintar sobre papel y bueno si quieren llevar equipo de mate va a estar buenísimo también está permitido sí porque los chicos del centro de estudiantes del colegio Padresín van a estar encargados de va a haber un mini buffet también van a estar algunos artistas invitados así que va a haber como un fogoncito una guitarreada va a estar lindo bueno qué lindo qué linda qué linda idea colores a medio oriente entonces este domingo 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el colegio secundario del barrio de Chacra 13 y antes de despedirte que nos cuentes sobre esta muestra anual justamente que va a ser mañana si hay alguien que se quiera acercar a ver los trabajos de ustedes del año y además sumarse al taller también ¿no? sí ¿dónde va a ser? estamos cerrando el año es en Alma Fuerte 975 es Mente Sana se llama el lugar y bueno mañana desde las 15 hasta las 20 va a estar abierta al público la muestra y también todos aquellos que quieran acercarse a pintar el mandala para Medio Oriente está buenísimo también se pueden sumar sí muy bien bueno muchísimas gracias Vivi por haberte acercado aquí a la radio intentaremos estar el domingo 20 de noviembre y sumarnos a esta iniciativa de paz de amor de esperanza que van a ser entregados a personas de Marruecos de Jordania en el desierto del Sahara bueno es algo muy lindo el pensar que algo que uno pintó en Tierra del Fuego pueda llegar a otro lugar del mundo así que te agradecemos que hayas venido aquí a visitarnos y a contarnos sobre este proyecto bueno gracias a ustedes que hayas venido